¡Empiosos! Bueno, pues aquí estamos en el episodio 7 de Pokémon Negro 1 Es que, no sé qué decir 2, pero no es 2 es 1 Y bueno, la música no sé si se escucha bien porque los altavoces suenan así como raros solo 1, pero bueno Y bueno, tengo mucha brisa, vale, así que Vamos Y vamos al gimnasio Aquí está el gimnasio Esmalte El líder es Aloe, como veis en el episodio anterior Y bueno, pues El gimnasio, así, agua fresca, ya lo sabía Y tengo prisa Porque Bueno, yo, o sea, los 20 minutos no me van a pasar porque Yo creo, o sea Tengo que hacer por lo menos 20 minutos O no sé Es que Así que tengo que ir a un Al gimnasio, vale, para nadar Y bueno, pues Tarda una persona normal Tarda media hora o 35 minutos Andando Yo Tardo 22 o así Porque soy un jefe Sabes que claro Tengo que estar ahí Antes de De 40 minutos Y he empezado a durar 20 minutos O sea que Llego tarde, pero Ya está Da igual, da igual Mierda No lo mato, no lo mato 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 Buf Un bostezo He dicho Y ahora vamos con A privar, porque sí ¿Qué dice aquí? Hola caracola Ven al Pabellero Joder Hola caracola Dice Un dracar Uff Eso duele Y ahí está Se durmió Este hombre Me dio pardón chino Eje Pues avivar antes, no Me avivé Ahora mismo Estoy más vivo ahora Más vida Con los pueblos mágicos Otro calcinamiento Y golpes furia No, no, no No me la juego No me la juego Calciérate Creo que está Perdemos tiempo aquí Vale Uff, cuantos pieses Magno Dios, que jamada Magno Te quiero A ver Eh, voy a curar a Al jefe este Porque es un jefe Vale Un monóxido de carbono Hiya Está ahí abajo Vale, aquí hay que hacer una cosa Aquí hay un orden, ¿no? Algo así Aquí hay un orden, ¿no? Algo así Ti 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 Vale, era este Un Pokémon Un niño Un marrón Seguro que es un Patrat Porque sí Vale Vale, notas Ah, contra Patrat Vale Ahora seguro que está junto a una de esas tipas Porque están aquí por algo, ¿no? Eh... Eh... Tepic Sí Ja, quería... Hacérsela, pero no No fue un Tepic Contra el que lo cheque A entrar en el gimnasio, ¿vale? Pero... Tampoco Aquí están Aquí están El patrat Por ello cuando estamos con un enemigo Sí Este era un Tepic, ¿vale? Echar fuego de cinturidad o algo así Humo Ahora sí, ¿ves? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder Vale, es casi igual, tío ¿Todo de motores? Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Vamos! Tengo que matar el culo A ver Voy a borrar Vale, pues vamos allá Contra la científica Cindy Saca un Herdior La Evolution of Lilipup Herdior Ese es de Oxford Lo veo Herdior Ministro, Herdior Vale, ya está Suena que especial No es un ataque, normal Ataque físico La mordisco, sedicio Lo calcinamos, oigan Y se duerme Porque... Sí Joder, no quito nada Vale, voy a sacar a... Aquí en saco A Deckwot Adelante Deckwot Epico Conchafido Joder, cuanta defensa de este hombre Ahí está, se lo bajamos Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, oigan Perfecto, oigan Ahí está, bajada de defensa y muerto ¿Sube el otro? ¿Sube el otro? No Casi sube, bueno Sico Urbano porque sí Porque se ve que casi sube Eh, no Mira, voy a cogerlo Lo voy a leer Y lo voy a traer al suelo Soy malote Eh, sí Eh, sí Mada Mada fútbol Es cerca de la entrada, o sea, está aquí Con Dios dulces Ah, que hacen en Sino Pocochos Dice ahí algo de los pocochos que se hacen en Sino Región bastante épica, la verdad Muy legendaria, la verdad Es épico El Monte Corona Eh, sí Te venceré y te... Buah Dios 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 Sinónimos Y posas más uno de vencerte Alipapa O sea, que tiene tres Pokémon o qué Joder, chaval Pues qué belleza, ¿no? Madre mía Madre mía Mira, ya estoy vuestratando No empezamos Ya estoy vuestratando Concha fila Lo mato, ¿sí? Uff Vamos con Foco Energy Y ahora Concha filo No sé tanto, ¿vale? Porque tenemos el placaje Pero bueno Tenía, es obligatorio No sube monóxido ¿Qué dices? Tío, se tiene cuatro puntos le quedan Es que... Es que... Ese foco de energía se fue pa' casita Otro, Lily, pap Vale, pues me avivo Y ya está Me avivo, atención Por los mágicos Vale, el sonido no... El sonido no suena El sonido no suena De que me suena el ataque No suena el sonido Que tiene que sonar Y ahora Y ahora calcinación Joder Vale, pues Ahí que es Otro avivar Luego me restablo O sea, estamos con el monóxido Al menos el carbono Al menos el carbono Adiós Mierda Mierda, mierda, mierda Y no tengo... Tío, ¿por qué no suena? O sea, suena pero bajísimo Tengo que revivir Golpe roca Tío, es que suena... Oh, Dios Suena bajísimo No sé por qué Pooho Pooho Golpe roca otra vez Y el último Ahí está, vale Eso va al 13 Doble patada Ahí está, perfecto Yo dije al 16 Vale, pues no, era al... No al 16 Era... Al 13 Y ahora... A ver, saco otro LF Vamos a cambiar a... The Water The Water Que suba al 20 ya En este episodio Episodio Pizar vídeo Que número es ese Concha frío Uff No sé cuánto le queda pero ya está ahí Ya está Ah... Nivel 20, chavales Cortafuria Vamos Por placaje Cortafuria es una jefada, vale Es tipo bicho, como... No se vio ahí, pero bueno Y ahora... Y ahora que... Ah, le doy esto, vale Pero... Pobre este Epi Pobre este Epi Lo pulso y ahora... Oh, dios mío Oh, dios Oh, dios Como tarda, madre mía Dios, dios, dios Dios, dios Checaron libros Pero bueno Buenas caderas Aquí viene por nada Sociedad Tiene que ser como hasta Pokémon, tío Funcionamiento de centro Pokémon Pero qué es eso Vale, voy al... Al este, vale Al centro Pokémon Para... Para eso Para quitarles, porque no Joder Para eso está Y como decía el corte de furia Es un ataque tipo bicho Que hace que... Lo usas... Y quitas vida, no? Quitas poca vida Bueno, poca... Sí, poca... Pero si lo sigues usando, sin parar O sea, si usas solo ese ataque, solo... Mierda, tío Si solo usas ese ataque Solo ese, nada más Pues aumenta la potencia, no? Pues una vez le quitas... 300 PS Otra vez le quitas... 50 Otra vez le quitas... 90 Otra vez... Bueno, ya estaría muerto Creo yo, no sé Luego le quitas... 160 O sea, se aumenta... Aumenta el ataque de... De corte de furia Que tiene al principio de potencia... 20 O sea, nada Ahí está Creo que si necesitas conseguir repetidas veces 95 Eje Dios Vamos Din din ¡Hoy es viernes! Bueno, grabo estos viernes, claro, pero... Sabéis, ¿no? Hoy estamos partidos porque siempre la guardo yo Siempre, siempre, siempre Always Adelante, ¿sabes? No me conoces Adelante, vamos ya Contra Aloe Vera Vale, tiene un Pokémon De dos que tiene, vale Tiene un Pokémon Que tiene bostezo, creo Y una cosa muy rara Que no entiendo Es que a Cheren y Abel les ponen animación Cuando salen ahí les ponen animación Pero a los líderes no Y a alto bando creo que tampoco, eh Estoy seguro que tampoco le ponen un... Joder, al 18 Creo que tampoco le ponen animación al altamando Ni al campeón Solo a Cheren y Abel No entiendo eso, no, la verdad es que A ver si estira a Heardy se estaba estirando Para calentar, ¿no? Algo así Ahora... ¡Ojo! Increíble Vale La chorra de este hombre Chorra igual suerte, vale No penséis mal Uf Que tensión Vale, avivemosnos Amén Avivemosnos Hermanos Tío Tío, ¿qué es eso? Vale, golpes furia O sea, golpes... ¡Tío, tío, tío! ¿Qué es eso? No, si yo tengo muchas cosas Buf Es que no le quité nada Con golpes furia Y con esto muy poco, la verdad Es que, de verdad Sabía Es que lo sabía, tío Sabía Es que... ¿Cómo calcula este hombre? Las probabilidades Dios Dije En este turno se despierta Se despertó Y o sea, bostezo Increíble Ya está Ya está, ya está Uf, derribo Uf ¡Dios! Madre mía Vale, vamos a aprovechar ahora que está dormido ¡Congida! Es que... ¿Por qué no suena, tío? Vale, foco energy No, energy focus O algo así, no sé Para aumentar La probabilidad De hacer un golpe crítico A critical hit ¡Golpe crítico! Bounce A critical hit Dice Dice Númer 14 Ya Casi 15, Dios Que jefazo Este combate es difícil, eh Este combate es difícil Según un throw O un shank Es difícil La verdad Bueno, y con throw Usado también es difícil, ¿sabes? Pero... Menos Porque es tipo lucha Y bueno, pues eso, ¿no? Joder ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya está Ya está Ya está No, ya está No, sin palabras ¡Buf! 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 Y tiene ataque desfavorable Pero bueno... ¡Buf! 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 Dicen ¡Buf! Dicen ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos, chavales! ¡Viva la cabeza! Acaban de robar la cabeza Oigan No se lo cree ¿Pero qué napias? ¿Pero qué napias? ¿Eras son napiansas? Sí, la verdad Yo no, ¿vale? Es vuestro problema Yo me voy Vale, no voy a poder irme seguro ¡Anda! El jefe este Yo le he dado por zelona ¡Es Camus! ¿Te pasa ya? Pues sí, acaban de robar El cabezoide El cráneo del Dragonite ¿Qué haces aquí? Es una quedada, youtuber Tú no puedes venir ¿Problema? Sí, que estás aquí ¿Hay algún problema? Estás aquí Al viernes, tío, pero... ¿Qué dices? ¿Casi en el museo? ¿En el museo? O sea, quedados en el museo, ¿sabes? Así Yo también, ¿sabes? Quería quedar en el museo ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! Un Zahori Yo digo Zahori Porque me gusta decir Zahori, no Zahori Cherengei No lo he escuchado, creo Pero a él sí ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Vamos! Tiri, tiri, tiri Que vamos a los Pokés Que, bueno, el malóxido de carbono Murió dos veces Sin poder subir de nivel Porque el malóxido de carbono Estaba ahí a punto de subir Le quedaban 74 puntos de experiencia Y murió una vez Y luego en el combate contra Aloe Aloe Voy otra vez Así que no puedo subir Pobre Es que, tío, mira Es que el troo ya está en 16 Ya está en 16 el troo, tío O sea, ya Está Igual que Bueno, malóxido de carbono Está casi en 17 Pero aún así Madre de Dios Vale, podemos ir a patrón ¡Joder con saluctos! Podemos ir a patrón de último Y acá hay un glitch Acá hay un, no, un glitch No, un bug No, no es un glitch Es un glitch Atención, eh Creo que es aquí Mira, aquí veis Es una cajonera Lleando objetos para Pokémon, ¿no? Es una cajonera Lleando objetos para Pokémon Aquí esto Pues aquí estamos a la entrada Ahí está Tío Lo visteis, ¿no? Mira, aquí también Aquí también está Es una cajonera para Para objetos para Pokémon, tío Aquí, o sea Pero qué bug O sea, pero qué glitch Porque esto es un glitch, vale Porque todavía no Un wikidex Es un glitch Es la clave ese glitch Es la clave Me gusta Esto nos da algo, ¿no? Porque si está ahí es para algo Oh my god Bueno, también hay veces que no hacen nada Son los llamados NPCs de relleno Es si ya gané, tío Es la vida Mmm, bosque azulejo Mmm Pero voy a ganar a esta A la doctora médica Médica doctora La enfermera La enfermera Trini Uh, Trini Chaco Mugna Tiene que ser un adobino No un Mugna Un chansi Porque chansis no salen Pero bueno Vale, me voy a Este tiene Más defensa especial Que defensa normal O sea que Tiene O sea, digo Ya Sabes No naturaleza Si no Bumina Es un poca Aunque ya Que tiene ya Así Por defecto Mucha defensa especial Y poca defensa O sea Mucha defensa especial Y defensa física Pues Normal O sea, ni mucha ni poca Normal Vale, no lo mato seguramente Dos Dos, dice Chico de rayo Bueno, bueno Uish ¿Qué dices, tío? Chico de rayo Si no doble, chico de rayo Ah Ah, porque me usaba Estrezo antes Ay, por no me fijé Dios Increíble Y Que Bueno, se escucha Sonido del Pokémon No sé por qué Da igual Cobra de furia Que le afecta mucho Je Y ahí está Pero bueno, me usaba 17 Monóxido de carbono Oigan Jefazo Y ya está Pero bueno, todo Eso, hasta ahora Restaura Resta Aura 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 he dicho Bueno, 17 20 Hiya 16 Bueno, Pichi Y Patrat no cuenta Pero Pichi 11 Y Patrat 5 Hiya Y bueno Vamos a dejarlo aquí En el de entrada Del bosque Buena entrada Si, o sea El bosque ya está Más para yesas Porque ahí Allí ya pone Bosca Azulejo Pero La bosca Azulejo De verdad es este Bueno, por lo que se ve Anta los árboles Vale, anta los árboles Y ha construido una carretera Por aquí Bueno, un camino Talando Muchísimos árboles Para hacer después papel O lo que sea Así que nada Like Espera, que barro 356 356 Vale Raya 2 Ding Skule Jefa Anda, firma Voy a hacer una firma No miréis No podéis Así que Ja ja Es que Skule Dios Un día la enseño Vale Eje Voy a guardar Guardé antes ¿No? Seguro que sí Pero bueno Da igual Guardé por esa casa Así que nada Life favoritos Camus No tiene ojos Desde aquí Vale, no tiene ojos Life favoritos Ah, parece un bicho ahora Que As 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 As